Hola, buenas tardes, mi nombre es Gustavo Alonso, tengo el Mustang 2007 4.6 Es un proyecto que estamos hablando entre mi papá, yo, mi hermano y toda la familia Quiero agradecer a toda mi familia, principalmente que nos estamos apoyando en este proyecto Y a toda la gente que nos va a votar Y me encantaría que lo vieran, que lo vieran de motor Que es lo que más me gusta, es el motor y el escape Y a toda la gente que nos va a votar Hola, soy Andrea, no se pierdan máxima velocidad